En aquel tiempo Jesús salió de Samaría y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Y volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, somos invitados en este lunes a que ese me levantaré e iré a mi padre sea un levantarnos en la fe. Jesús nos habla de la fe en dos manifestaciones muy importantes. Que no necesitemos ver signos, señales, prodigios para creer. Es decir, que no busquemos cosas extraordinarias, grandiosas, milagrosas para poder poner nuestra fe allí. Sino que nuestra fe sea esa fidelidad o más bien esa confianza en la palabra del Señor. Como dice, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. La fe es un creer con mucha confianza en la palabra del Señor y ponernos en camino en la vida. Es decir, hacer un camino de buenas obras. El Señor Jesús nos pide dos cosas importantes. Que nosotros no basemos nuestra fe en señales. Y segundo, la dimensión familiar de la fe. Dice, y creyó con todos los de su casa. Así pues, que en este día, lunes, vivamos ese me levantaré e iré a mi padre como familia. Que le demos importancia a la fe familiar. Somos responsables como esposos, como padres e hijos, de que realmente como familia metamos a Jesús en el centro de nuestra vida familiar. Que el Señor les bendiga.